¿Quién dijo esta frase? Si hay un corrupto en mi gobierno, le corto las manos. Esa frase... Estoy tratando de acordarme de quién fue. Puede que la pegue, como no, más o menos. ¿A qué te suena que la dijo quién? Yo. ¿Vos la dijiste? No, me suena que la dije yo, pero... La dijo Néstor Kirchner. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Son de los tipos de acá? Sí. ¿Qué puede haber sido? Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo es del general Perón. Bueno, tenía 15 años. No. ¿Quién? No había nacido. Dale.